Y esta historia que voy a rememorar junto a ustedes, porque no cuento el cuento, lo rememoro, es extraordinaria, pero no porque la gente que intervino lo sea, porque ellos son seres humanos comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Pues les aseguro que si ustedes iban en ese avión, salvo la mala suerte, o la buena, porque yo no sé si el que vive es el que tiene buena suerte y exitoso, y el que muere es el que tiene mala suerte y el que fracasó. Al cabo de los 72 días, la idea no es que es suerte que sobreviví, sino que muchas veces desee haber muerto, ¿verdad? Me sedujo la muerte y continúo haciéndolo, porque ya hice todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que había escrito en una pequeña libretita que encontré en la inmensidad, y una virome Vick que también encontré. Apunté todo lo que iba a hacer si sobrevivía. Y ya lo hice, ese futuro hace rato que lo cumplí. Y los últimos días, cuando mis compañeros caminaban cruzando la cordillera en busca de ayuda, escribí qué día me iba a morir. Y me trajeron los helicópteros todo y a Santa, justito. Entonces no hubo más remedio que no morirse. Atravesando los santos, salvo amparrado y cabeza, para que no me sea grande, por tan enorme proeza. En el corazón andino, un humilde a quien lo espera, lo ha convocado el destino a vencer la cordillera. Y a mí me hace bien dar testimonio de aquellos 72 días, que es lo único que me diferencia de todos los demás mortales, somos iguales. Y también siempre le hago bien a alguien, yo no, pero la historia contada por mí, porque soy uno de los que la puedo contar. La venta del libro es netamente para la Fundación, ¿verdad? Que hace un trabajo importantísimo. Sí, la Fundación Albrega de Hidrobarcio se encarga de los niños prematuros, que son los más vulnerables y los más indefensos, ¿verdad? Que nacen a los seis meses, y después hay que lograr tres meses que sobrevivan hasta los nueve, afuera del vientre de la madre. Entonces ahí se encarga la Fundación de comprar equipos muy costosos, porque hacen las veces del útero, pero afuera de la madre, y llegan y cada vez sobreviven más. Y el motivo principal es que tratar de evitar que mueran y que sobrevivan. Por eso me acompaña también Nando Parrado, que es una garantía de sobrevivencia, ¿verdad? Y de voluntad de hacer vivir a los demás. Y de voluntad de hacer vivir a los demás. Juntos entran en la historia. Juntos entran en la historia. Juntos entran en la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!